La fase de postproducción sea donde probablemente sea más obvio utilizar software y herramientas para poder trabajar, pero en este video te voy a mostrar 5 herramientas que te van a facilitar el proceso de postproducción increíblemente. Hola, soy Javier Agudo y bienvenido a MiPec, en donde hablamos de realización audiovisual y tecnología, así que suscríbete para que no te pierdas ni un solo video. A la hora de editar, puede que necesites material adicional que se te ha olvidado grabar o que no pudieron grabar o que se te ha ocurrido después. Para este tipo de ocasiones es muy útil utilizar material de librerías de archivo o quizás has desarrollado tu proyecto ya teniendo en mente la utilización de este tipo de librerías. El problema es que por lo general este tipo de librerías o clips independientes suelen ser bastante caras, sobre todo si estás empezando o si es un proyecto personal, pero hay una plataforma que se llama Pexels que te ofrece una librería completamente gratuita de fotos y videos con material que te puede salvar la vida. Por supuesto que no encontrarás una gran gama de variedad como en las grandes librerías de Getty Images o Chutterstock, pero me parece que Pexels tiene una librería bastante decente que te puede ser muy útil. Por supuesto que existe una gran variedad de programas de edición y todo el mundo tiene sus preferencias y en YouTube abundan los videos que hablan de uno u otro, pero en este video te voy a mencionar uno solo porque es la opción más obvia si estás trabajando con un presupuesto reducido. Y por reducido me refiero a nada. Este programa se llama DaVinci Resolve y probablemente ya hayas escuchado de él porque es uno de los estándares en la industria, incluso de Hollywood, para el etalonaje y la corrección de color y cada vez más incluso para la edición. Pero además pertenece a la compañía Black Magic Design que prácticamente ha revolucionado toda la industria con sus cámaras de bajo presupuesto y ahora este software que se ha convertido en un caballo de batalla que no es solo un software de edición. Y es que DaVinci Resolve ha evolucionado en toda una herramienta de trabajo súper poderosa que hoy en día incluso es rival contundente de Premiere o Final Cut Pro. Y no contentos con esto, además te ofrece una herramienta para editar audio profesional y además una herramienta para realizar animaciones y gráficos que pudiese reemplazar After Effects y todo en un solo programa donde no tienes que saltar de uno a otro para integrar todos estos procesos de postproducción. Por toda la internet existen videos, tutoriales y cursos completos que te van a enseñar a utilizar DaVinci Resolve así que te invito a que los busques y los pruebes tú mismo. Obviamente existe una versión paga con muchísimas otras herramientas que por lo general son utilizadas en los grandes proyectos de Hollywood, pero la versión gratuita es completamente funcional y te aseguro que va a ser todo lo que necesites, sobre todo en tus primeros proyectos. La única desventaja de este programa es que realmente necesitas un computador lo suficientemente poderoso para poder correr el programa, ya que utiliza los recursos sobre todo de tu tarjeta gráfica que requieren de un computador moderno. Pero cualquier configuración de hoy en día de un computador medianamente aceptable va a ser suficiente para correr el programa y editar tus videos sin problema. Nuestra siguiente herramienta se ha convertido en pieza fundamental dentro de todo el ecosistema de postproducción y se trata de Adobe. Y como ya mencioné, Resolve puede que reemplace todas las herramientas principales de Adobe como Premiere, Audition, After Effects, pero sin embargo Adobe ofrece mucho más que estos programas que pueden ser fundamentales durante cualquier proceso de postproducción. Tan solo piensa en Photoshop para la manipulación de imágenes gráficas o Adobe Rush para hacer ediciones rápidas y puede que el flujo de trabajo de Fusion en Resolve para crear animaciones y gráficos no sea lo tuyo, así que After Effects será irreemplazable para crear cualquier tipo de animación o gráfico bidimensional. Y si bien la suscripción de Adobe no es gratis, suelen tener rebajas muy sustanciales, sobre todo si eres estudiante, que pueden ser aprovechadas para cualquier proyecto. Y como bono en este video, si no puedes vivir sin Photoshop y no puedes costearte la suscripción de Adobe, y por supuesto no vamos a piratear el programa, yo he utilizado una pequeña herramienta basada en la web que se llama Photopea, que es prácticamente una copia idéntica de Photoshop, con algunas limitaciones, pero que para cosas sencillas funciona perfectamente y es completamente gratis. Estando ya en pleno trabajo de edición, una forma de optimizar y ganar tiempo durante el proceso, es utilizar plantillas de gráficos o animaciones que han sido hechas por otras personas y que puedes adaptar a las necesidades de tu proyecto específico. Para esto también existen muchos sitios de pago, pero hay uno que te puede ofrecer material gratuito que puede servirte en muchas ocasiones. Estoy hablando de la página Mixkit, que te ofrece plantillas para After Effects, Premiere, Resolve, Final Cut Pro, en donde podrás encontrar gráficos, animaciones o transiciones que puedes usar sin ningún tipo de problema. Pero no solo encontrarás gráficos en este sitio, también tienen efectos sonoros y música libre de derechos que puedes utilizar completamente gratis. Es realmente una mina de oro, y aunque por supuesto tiene un límite en cuanto a las cosas que puedes usar gratuitamente, definitivamente puede ayudarte enormemente. Y si estás listo para pasar a otro nivel y tienes algo de presupuesto para pagar en una membresía, te recomiendo Motion Array, que te ofrece también una enorme cantidad de plantillas y gráficos para todo tipo de plataforma. Bono número 2 de este video. Finalmente, hay una herramienta que se ha hecho esencial para los flujos de trabajo modernos, sobre todo para el trabajo remoto y de colaboración entre equipos que están en distintas partes del mundo. Hoy en día, la capacidad de enviar archivos grandes de forma rápida y eficiente, o de montar versiones de video que puedes mostrar a tus miembros del equipo de trabajo en donde pueden comentar directamente y darte feedback, es esencial en este mundo globalizado y distanciado físicamente. Frame.io es una herramienta increíble que te permite la colaboración y el intercambio de material de forma rápida y eficiente. Es una plataforma en línea en donde puedes alquilar espacio en la nube para todo tu material de algún proyecto. Y además, hace poco anunciaron una nueva función que va a revolucionar la forma en que se trabajan los flujos de trabajo desde el set hasta la postproducción. Y es que, utilizando algunos dispositivos especiales, lo que se está grabando en una cámara durante el proceso de rodaje, va a poder ser lanzado a la nube automáticamente en donde en cualquier parte del mundo, algún director, productor o cualquier miembro del equipo puede estar observando el material inmediatamente y además, algún editor puede ir descargando todo este material para empezar a ensamblar algún tipo de montaje. Todo esto prácticamente en tiempo real, de modo que el editor puede empezar a editar e incluso comunicarse con su director y pedirle alguna toma que cree que pueda faltar. Todo antes de que terminen de realizar la escena. En todo caso, Frame.io es una herramienta clave, sobre todo para proyectos donde se colabora con distintos miembros de equipo que además pueden que estén distanciados físicamente. Si quieres comenzar a utilizarlo y probarlo para algunos de tus proyectos, existe una versión gratuita que te permite tan solo 2 GB de espacio, pero por lo menos te va a servir para ver cuáles son las funcionalidades y quizá algún tipo de proyecto pequeño. Y cuando tengas más presupuesto o estés trabajando en algún proyecto de mayor envergadura, puedes alquilar alguno de los planes donde puedes tener TB de espacio para manejar tu proyecto entero. Como tercer bono de este video te presento a Webster, que es como Frame.io, pero en su versión gratuita te ofrece 5 GB de espacio. Hay muchísimas otras herramientas y programas que se utilizan sobre todo en la fase de postproducción, que iremos explorando en otros videos, así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de ellos y cuéntame qué herramientas utilizas tu día a día o qué herramientas te gustaría aprender durante la fase de postproducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!